Si tú supieras lo que siento a tu lado Yo me estoy enamorando Y estoy loco por ti Si tan solo tú supieras lo que yo siento cuando me miras Es como arrebatar la billetera y salir correteado, juido de la tira La adrenalina en mi cuerpo gira y la ausencia cuando te retiras Las ganas de hacerte el amor sin mirar el reloj aunque pierda la gira Sé que tú sabes que es verdadero, Jaina si yo le digo que la quiero Dejaría todo mi vicio y dinero por ser en tu vida y amor el primero Y el único, melódico, tu fiel enamorado crónico Que bien podría quedarse afónico por mantenerte vendiendo periódicos Si tú supieras lo que siento a tu lado Yo me estoy enamorando Y estoy loco por ti Si tú supieras Que estoy loco Estoy loco por ella perdiendo la mente El modo que tú me besas es tan diferente Me encantan tus ojos y tus labios también Y cuando tú me dices I love you oh yes Ya tú sabes Llévate todo mi corazón y las llaves Nos perdemos y hacemos cualquier travesura Tu risa hermosa Eres toda mi locura Estoy loco Si tú supieras lo que siento a tu lado Yo me estoy enamorando Y estoy loco por ti Si tú supieras Si tú supieras Que estoy loco por ti Si tú supieras Lo que siento a tu lado Yo me estoy enamorando Y estoy loco por ti Y estoy loco por ti Si tú supieras Que estoy loco Yo me estoy enamorando Y estoy enamorando Yo me estoy enamorando